El domingo 1 de mayo de este 2010 en las inmediaciones del Pachancho Romero se dieron cita a los fanáticos de la Unión Atlético Maracaibo para discutir la situación que atraviesa el supercampeón del fútbol regional. En una reunión histórica que marcará el rumbo a seguir de ahora en adelante, fanáticos comentaban qué pasaría con la estrella y todo el historial, de dónde provendría la inversión para revivir el bicolor y la forma cómo se debería organizar el nuevo equipo. La decisión más importante de esta reunión fue la creación de la comisión de trabajo de nueve personas que represente lo que efectivamente se convertirá en la asamblea de socios del equipo. Un equipo de la gente donde se elija la directiva en esta asamblea y tenga la palabra final en las decisiones importantes. No voy a hablar yo, pero en realidad vamos a hablar todos. El asunto es que como saben lo que es el grupo de Abelardo Bravo y toda esa gente acabó con lo que era el Unión Atlético Maracaibo que conocemos. Dio un mensaje de que iba a... bueno el que salió en prensa y aparte personalmente a algunos de la barra yo no estaba. Le dijo que los diez mil que tal, que se murieron con el Unión. Los fans fanáticos. Fueron de la Unión que se murieran con el equipo. Ok. Ese es lo que hay de parte de ese lado de los que tomaron el equipo. Y el motivo de la reunión es también escuchar propuestas y más o menos también irnos organizando como fanáticos del Unión para que no muera. Hagamos en tercera, veamos que... hasta quién vamos a apoyar. Porque no sabemos también si hay otro grupo de Atel, me imagino que si fundió la Unión es para sacar un negocio para ellos o... o para sacar algo ellos. Porque no creo acabar con la Unión para... para matar o más nada, no sé. No sé qué fin tendrá eso. Pero es para que nos organicemos también como fanáticos pues de la Unión. Bueno, la cosa es que este... se está hablando de varios proyectos que tienen que ver con nosotros que somos la comunidad de la Unión Atlético de Maracaibo. Aquí hay barra, aquí hay gente de la popular, gente que siempre la ha seguido. Aquí no tenemos que ver, no, que yo soy barra, yo soy popular, yo tengo tantos años. No. Aquí vamos a tratar de todos nosotros. Porque vamos a estar conscientes que aquí en Maracaibo y en el Zulia que manda es la Unión. No hay más ningún lado. Ustedes no sé si han venido a ver algún día al Pachencho o juega en primera división que hay 200, 300 personas. Aquí estamos claros que la Unión es el equipo del Zulia. Hay varias propuestas sobre esto. Uno, apoyo por tanto la Fundación como por otros grupos que pueden llevar el proyecto. Y les digo, los que son de Unión de verdad y lo sienten de verdad, ese proyecto va. Esta finalidad es primero que todos nos demos cuenta que fue lo que pasó con la Unión, que fue lo que pasó con la gente de ATEL. Y otra cosa es que la gente se entere que hay gente que de verdad quiere apoyar un proyecto. El proyecto. Un proyecto que se dé. Cualquiera que se pueda dar. Hay gente que quiere echar la mano ahí. Entonces tenemos que estar pendientes. ¿Qué tenemos nosotros? Facebook, Twitter. Más nada. Pero por ahí nos hacemos fuertes. Y que se vaya sumando gente. O sea, la idea es que ahorita brincar, hacer otra reunión y seguir convocando gente que venga más, se organizen comisiones. Yo creo que la próxima reunión ya tenemos que hacer una especie de propuesta para, o para las personas que piensan sacar la Unión o para otro tipo de organización. Ahí ya hay cuestiones de... Yo creo que estamos tratando de, ya para la próxima reunión, ya estar, o sea, tener acá con nosotros gente que ya está metido en el proyecto, por decir así. Eso también. ¿Por qué? Para que vean la seriedad. Porque ustedes dirán... Ah, no. Ahí están hablando tres personas ahí que ni siquiera... Bueno, ya va. Un momento. Les voy a decir esto. Con toda seguridad, el equipo sale. Necesitamos el apoyo de todo. De todo. Perdóname que me meta en la conversación de ustedes. Ustedes hablan con mucho entusiasmo, con mucha convicción. Quieren que la Unión Atlético Maracaibo salga adelante. Pero tenemos que tener orden en las cosas. Orden. Entonces, lo que propone aquí el compañero, de que hagamos una sociedad, o una asociación, o un grupo de trabajo, o un comité coordinador, cualquier cosa que se llame. Pero que ese grupo de personas tenga la labor específica de ir conociendo, determinando, analizando, identificando los problemas, los pros y los contras de las ideas. ¿De acuerdo? Esa comisión tiene que salir hoy de aquí. Esa comisión debe salir hoy de aquí. ¿De acuerdo? Ahora, olvidémonos del nombre del puente, el color de las deudas, de todo. Porque ustedes, digamos, los socios, hablemos así, de la Unión Atlético Maracaibo, van a ser informados adecuadamente de los progresos, de los alcances, de las reuniones, etc. Pero, lo importante en este instante es que, por lo menos, entre 5 y 11 personas, 5 y 11, hablo del número imparto. ¿Entiendes? Se constituyan como grupo de trabajo. Y, de entrada, hoy mismo, hagamos una lista de las personas que están aquí, con su cédula, su correo electrónico, etc., para empezar a movernos, para empezar a crear dinámica de grupo de trabajo. Si nosotros le damos la base popular que un equipo como estos requiere, garantizamos su permanencia en el tiempo. Porque estos equipos fracasan y tienen tropiezos, cuando es un dueño, dos dueños, los que deciden las cosas. No, ahí. Fue una estrategia por el tiempo político. Claro, claro. Cuando se acabó la política, bueno, nos presionó a todos. Exactamente. Una cosa que quiero que sepan ustedes, para que tengan un poquito de información. El one me debe a mí muchísimo dinero. Pero jamás me he preocupado en ir a cobrarle porque, contra quién peleamos, si no vale la pena, ¿no entiendo? Pero, no es esa, digamos, la idea de decir que estamos aquí derrochando plata, ni regalando los tendones. Simplemente les comunico que, así como a mí me deben, le deben a mucha otra gente. Entonces, pero tiene que haber consenso. Tiene que haber generosidad de parte de la sociedad, de parte de nosotros. Y si el fin que nos convoca, si el fin que buscamos es tener una institución que nos represente a todos y que nos duela a todos, todos tenemos que aportar. Unos más, otros menos, pero todos tenemos que aportar. Y, sobre todo, aportar trabajo. Porque, más que el dinero, el trabajo es el que genera fruto. El dinero, tú sabes, entra, alguien lo pone, alguien lo presta, alguien lo da. Pero, si no trabajamos, ese dinero también se diluye y también se pierde y no hemos hecho nada. Entonces, requiere compromiso de trabajo, compromiso de respeto a las decisiones de todos, a la idea de todos. Y, vamos sumando inquietudes, sumando propuestas y, de seguro, que llegamos a un buen término. Y, antes de un par de meses, vamos a tener una institución jurada, totalmente futura. Antes de 60 años. Aquí hay empresas Zulianas de renombre, está de cambio, está en... Hay empresas que yo estoy seguro que van a aportar porque son empresas arraigadas en Zulia. Seguí a la Unión desde que salió, pero con mucho recelo. Porque yo fui un fanático de Atlético Zulia. Y yo lloré cuando dieron la vuelta olímpica y se iban para Mérida. Entonces, cuando la Unión salió, yo no lo quise apoyar de entrada por lo mismo, porque sé cómo es el club nacional y eso duele. A veces entro en el foro y veo que se manejan las cosas con cierto hermetismo. No, esto no se puede decir por aquí, esto sí se puede decir por aquí. Y me pareció percibir un poquito de hermetismo cuando se decía que está la gente del UAMP y hay otro grupo, o hay gente o empresas que están apoyando, pero no salió el nombre. Yo quisiera saber quién más, además de funda UAMP, está detrás de esto. Lo que pasa es que son propuestas, ellos te pueden decir ahorita, no, yo te voy a apoyar incondicionalmente, como pasó en muchos lugares. En la Unión pasó infinidad de veces, te digo porque tenía contacto con lo que eran los directivos anteriormente. Y te decía, no, nos va a apoyar todos los empresarios de Maracaibo. Y pasó, pasó con el Maracaibo Fútbol Club, pasó con todos los equipos que venían de aquí. Con todas las cosas, es más, había grupos de colonia que tenían empresas y todos metieron plata y al final se tuvieron que retirar. Muchos te dicen, yo te voy a apoyar. Pasó hasta con el último, no sé si con PDVS o con Cozulia que propuso algo y después echó para atrás porque no le daban los rumores. Deben tener algo que estarían llevando con la parte de medios y con la parte de lo que es empezar de cero, como les dije. Que ese empezar de cero tienen que analizarlo, como hablamos a nivel de comunicación, a través de su fortaleza. O sea, ¿cuáles son las fortalezas? Esta es una fortaleza y una oportunidad que tiene la Unión. Lo mejor que pensar y un mejor ejemplo es el nuestro, que estamos empezando, es que pensamos desde las direcciones. Que cada uno tenga como una dirección particular. Una dirección, uno que se encargue de organización, otro que se encargue de la logística, otro que se encargue a nivel de promoción, otro que se encargue a nivel de los medios, otro que se encargue de hablar con los empresarios, con las empresas, con PDVSA, con quien sea. Y que cada uno tenga un trabajo delimitado y que cada quien tenga como que un apoyo como de cinco personas. Un uno por cinco que puedan ir trabajando y hacer ese trabajo en general. Ok, entiendo todo el movimiento, lo que quieren hacer, pero ¿y la parte legal? ¿Cómo pretenden atacar la parte legal si se tienen en cuenta que las deudas de Unión Atlético Maracaibo son altas? Que hay una demanda ante la FIFA. ¿Cómo quieren tratar ese tema? ¿Qué es lo más importante? ¿Cómo atacan la Valencia? Bueno, lo que pasa es que eso se habló temprano. O sea, se va... Pero así como en conclusión, ¿cuál es el objetivo? En conclusión, como te digo, no podemos aferrarnos a un nombre, porque acuérdate que eso todo son legales. Pasan las empresas y el nivel deportivo también pasa. Tú tienes que modificar escudos, tú tienes que modificar nombres. Lo que se quiere hacer es olvidarnos por ahora, un poco de todo lo que logramos o de todo lo que tenemos para crear algo nuevo. Obviamente con el alma, con el alma y con lo que todos somos de la Unión. O sea, con esas raíces que todos venimos del mismo lado. Sería la esencia. Sería la esencia. Sería la esencia. O sea, un nuevo club. Con el apoyo, como se dijo, de Fundauan, de PDVSA y de otra... Bueno, ahora, Fundauan está presionado por Ana Clara del Martín. Ok. Entonces, tienen que tener mucho cuidado con el protagonismo que le dan. Ok. Pero pueden utilizar, utilizándonos bien, pero no dándole potestados que el día de mañana la política da muchas vueltas y caemos en lo mismo. Por querer tener nombres importantes, se va a caer. Lo que también se dijo en esta reunión al principio, que sería una cuestión de... Por ahora, sería una cuestión de fanáticos. O sea, acuérdate que al momento del aporte o de cada quien, ahí es la parte representativa dependiendo del aporte que dan las personas. O empresas, no sé. Es lo que dijo el Señor un poco. O sea, ahorita lo que queremos es reunir a lo que es el fanático en general. Claro. Dios quiera, y sea así, que el fanático sea parte de una directiva. Porque obviamente creo yo que no todos los fanáticos podemos ser dueños del equipo. O sea, podemos aportar a un equipo, podemos representar un equipo, podemos ser afiliados a un equipo. Pero creo que tiene que haber una parte de directiva. Mayoritaria, claro. Claro. Es más cuestión para la decisión desde el común que forme parte en esa junta directiva que se forme para el equipo. Bueno, de mi parte, al igual que el muchacho, como el ideal, ustedes saben que ponen el nombre del fútbol. Tienen las puertas abiertas. Creo, de verdad, que aunque es muy doloroso que la Unión Atlético de Maracaibo deje de ser como nombre, creo que es necesario deslastrarse de eso porque eso no es más que la consecuencia de muchos malos procesos llevados y en el cual todos somos cómplices. Fanáticos y medios, ¿ok? Embargados de alguna manera por los triunfos, la Copa Libertadores, los resultados. Cuentan con mi apoyo también, como siempre, y bueno, a tratar de hacer una verdadera afición. Hay un documento que yo tengo de España, que es cómo se lleva más o menos un equipo de fútbol, un organograma, en donde te explica que está el directivo, bueno, el señor Valencia también debe manejar algo de eso, el directivo, el tema de las categorías menores. Y, como decían ustedes, no dejar por fuera del todo, por ejemplo, la Gobernación. Si ellos quieren aportar dinero, que lo aporte. Obviamente. De hecho, el jueves pasado yo tuve una reunión con Pablo Pérez, que hicieron varias cuando les tomé la nota desde el primero de junio. Y ahí quedaron unas reuniones, o sea, unos lazos bien establecidos y con el señor Orlando Muñoz. Entonces la idea no es apegarlos a ellos, pero aprovechar todo lo que se pueda, sobre todo al principio, para una sede, para crecer, etc. Yo creo que incluso allá en el tranvía quedó una oficina de la Unión Atlético Maracaibo. ¿Por qué no se pudiese pedir eso mientras tanto? Pero siempre es una tesorería aparte, una administración aparte, pero aprovechando también los gentes que tenemos, porque ellos gastan dinero en muchas cosas y no estaría de más que se lo metan a un nuevo equipo. Si hacemos las comisiones entre nosotros, ok, perfecto. Pero necesitamos una base o una persona que nos ayude a comenzar. En este caso es Fundauan. Necesitamos de Fundauan porque yo no tengo estadio, no tengo elmograma, ni eso. Mi pregunta es, Fundauan está comprometido en que va a aceptar nuestras propuestas porque va a pasar como pasó con Atel. Atel dijo, no, lo vamos a ayudar, vamos a hacer parte del club y no hizo nada. Y si dicen, sí, estamos comprometidos, ok, de esta comisión, que se nombre un representante para esta junta directiva para que nos metan a nosotros, porque si no, va a pasar como pasó con Atel. Todos vinimos con la misma intención de la información que manejamos porque vimos en lo que se ve, en lo que se escucha. Lo que queremos organizarnos bien, señor Valencia, cosa de que nosotros lo haga Fundauan, lo haga quien sea, como fanáticos, tener una representación significativa en una junta directiva. O sea, no les vamos, o sea, yo creo, o mi propuesta personal es que nosotros no podemos, no, vamos a hacer todo, vamos a ser dueños del equipo. No, porque Fundauan no te va, no, yo les voy a regalar la cancha, yo les voy a agarrar mis jugadores que tengo entrenando, que les he gastado plata, no te lo van a hacer. O sea, no lo hacen ningún, ni privado, ni público, lo van a hacer. O sea, es cuestión de que nos organicemos bien como fanáticos. O sea, quiero aclarar esto, no es que queramos tener un equipo, yo personalmente, o el señor Valencia, o quien sea. Es de representar en una junta directiva formada por X cantidad de personas, pero que nosotros formemos parte de esa junta directiva de un equipo. El último campeonato del equipo fue el torneo de apertura del presente año, bueno, el año pasado. El equipo salió con todos los brillos, todas las fuerzas, con el apoyo de esta televisora Tel. Y se veía muy bien, teníamos patrocinantes, teníamos Aguar, Gator, teníamos todo para jugar, se jugó bien. Pero existieron problemas con sociedad, con Fundauan, que si la utilización de la estancia, lo que se quería hacer con los socios, que era por parte de la estancia. Hubo un problema ahí de parte de Ricardo Bravo con Ana Clara Edi Martino y a la final no se llegó a ese acuerdo. Se vieron los problemas de estas sanciones FIFA y demandas de jugadores, donde había mucho dinero y esas demandas para poder pagar mucho dinero. Entonces, se podía jugar en categorías menores, tercera, segunda B, donde la FIFA no nos podía sancionar, no nos podía obligar a pagar la deuda. Se quería hacer eso, jugar en segunda B, tercera división, hasta que se tuviese un dinero para poder subir. Sí, pero sabemos que la gente que tenía el equipo eran comerciantes, gente de negocios, y ellos no lo vieron rentable. Decidieron irse con el Caroní y pasó lo que pasó, que no viene el caso. Entonces, la Unión quedó a la deriva. La Unión quedó en que ellos lo tienen, tienen un acta constitutiva, tienen la Unión. Ahorita no podemos hacer nada, ellos no están diciendo que debemos poder... que si queremos a la Unión son tres mil millones de bolívares que debemos pagarles, que fue lo que ellos gastaron. Pero ellos recibieron a la Unión por nada. A ellos se les cedió la Unión. Entonces, ahorita no podemos utilizar el nombre de la Unión. Ahorita la Unión para nosotros es la meta. Ahorita queremos tener un nuevo club. Un club que va a ser con la esencia, el alma, el espíritu de la Unión. Con apoyo de diferentes empresas. Funda One, que vendría siendo lo principal. Y, bueno, queremos el apoyo de las personas. Queremos que la gente se dé cuenta de lo que sucedió, de lo que está pasando. Y que la gente se contagie. Que exista ese medio para contagiar, sea tan pequeño que sea, que una persona con la franela, pero que exista. Que la gente se dé cuenta de lo que está sucediendo con la Unión. Sí, bueno. Primero, quisiera invitar a todas las personas que vayan a ver este micro. Los quiero invitar a que se contagien con la Unión Atlético Maracaibo. Sabemos todo lo que pasó con el equipo. Pero quiero que sepan que el sentimiento, las raíces, no han muerto. Que ayuda a los fanáticos que estamos dispuestos a trabajar duro por el equipo. Y lo vamos a sacar adelante. Tenemos una serie de propuestas. Nos estamos reuniendo y estoy seguro que en el muy corto plazo van a escuchar con mucha frecuencia hablar del equipo. Y simplemente los quiero invitar a que nos acompañen y nos apoyen con este resurgir de nuestro equipo. ¡Dale! ¡Dale Unión! ¡Dale, dale, dale, dale Unión!